Música 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 Destino es original para aquel Al que sopló con mi ton, manejando bien Lo que hagan es, el rap de fin Tu gloria es, será tu fin La que se alucen A tu que alay, terror moitai No avanzai, te quedai, soy jedai Se tu kaim, no ser gui, no canchai Te arrastrai por mi baile, acordai que no dai Que mi rap es fiai ¿Dónde estáis? Caracay, la mi calla mai Tanto mal habiai Tanto me esperai Si me lo mamai Más que mío estáis Que aquí no sonai Que aquí no llegai Pero me escuchai Si no disfrutai Ni de hasta acá Deja mi flow Mi rap criminal hierro Lunati Fodaflow esquivando la mierda perro Así no más quiero Así yo me envero De todos tus sentidos hardcore yo me apodero Yo, 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 yo. Y ya, yo, yo. Incor трудo esta, enjoying tú Ya, yo, yo, yo. Más que llor HAINING De todas áreas состояниes Si me loyas, entonces möglichst tal es el poker, mental criminal no me provoquen, hardcore dioscula pofena, dios del pura calco mi pofena, no entres, no ves ni mojes, acepto los mojes, psycho viene ver, siempre haciendo base, calzando ritmo, moviendo cientos, dicen que soy un desquiciao, he escuchao por ahi que dicen que soy un descerebrao, un desalmao del psycho en este lao, en su suena hardcore muere joda y culiao, dime donde hay trao, dime que hay ganao, porque dao, me han saltado a qué, chafao, con mi ca поп que ha mordao, en todos lados, entonao agirao, con tu mierda y música de pao, cagao, he sicarao ya, ya, ya ya, ya, ya ya, 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 ya ya, ya, ya ya, ya, juan ya, ya, yом ya, yom ya, ya, ya ya, yom Gracias por ver el video.